Buenas noches, sensacionales otra vez, felices de estar con vosotros, siempre con doña Rogelia. Doña Rogelia, doña Rogelia, ¿quién me habla? Doña Rogelia, buenas noches. ¿Manté? Doña Rogelia, se asume. Que estoy aquí, doña Rogelia, ¿qué le pasas? Uy, coño, que me rompe usted el cosis. ¡Cojona! Buenas noches, doña Rogelia, ¿qué me ha hecho? ¿Qué golpe me ha dado el pompi? Lo que no ha conseguido el defonso, ¿lo va a conseguir usted ahora por la parte de atrás, madre que me parió? ¿Qué dice? Me cago en la leche que me han dado, ¿cómo me duele la curcusilla? Estamos esta noche muy contentos. Tenga usted cuidado, me vaya usted a desgraciar. No, es que ahora usted esté bajita, ¿eh? Que está usted un poco bajita, perdone. Tenemos mucha ilusión. Esta noche, ay, ¿qué me hacía ahora? Vamos a ponerla para que pueda... Uy, qué bajada de tensión. La voy a colocar... Me cago en la leche que me estoy mareando. Doña Rogelia, no es... Uy, madre mía, tengo nauseas. Pero... ¡Ay, otra vez para arriba! Doña Rogelia, estoy preña, deben ser los mareos. El pato, doña Rogelia. ¡Gilipollas, doña Rogelia! Aprovechando el viaje me ha pegado en la maleta otro y me ha dejado embarazada. ¿Dónde al pijo, doña Rogelia? Vaya usted a escardar cebollinos. Tía bruja, ¿qué dices? Como te cojan el pejuezo, que se vaya usted por ahí, hombre. Voy a hacer contigo su picaldo, doña Rogelia. Voy a hacer con tus plumas un... 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 un cojín. ¿Qué dice la tía loca? Un... un... un cojín. Que tú no puedes tener nada con la O. Tú como mucho diez cojines, doña Rogelia. Hostia, cagada. Doña Rogelia. ¡Uy, la leche! A mi edad ahora poner un huevo, doña Rogelia. Y... y lo tendré que incubar, espatarrá encima de... doña Rogelia. Y después, el huevo vestido de marinero, la madre que me parió, doña Rogelia. ¿Sabe una cosa? Ahora que me va usted a desenroscar el culo, que no. Tranquila. Hoy es un día muy importante, porque sí que es importante. Bueno, para todos, porque estamos en Noche Sensacional, y eso siempre. Pero es que además él es el aniversario de mi noche de bodas. ¿Hoy? Hoy sí, señora. Hoy cumple. ¿Cómo que cumple? Vamos, él cumplió a su manera, pero hoy es el día del cumple a mi manera, porque hace 45 años que me casé, hija mía. ¿En serio? Parece que fue ayer. Doña Rogelia. ¡Qué bonito! Sí, qué verdad. ¿Usted quería mucho a su Hildefonso? Pobrecico mío. Y era bueno. Claro. Con sus cosas. Es porque los hombres siento sus cosas. Sí. Vamos, mi Hildefonso tenía. Las tenía, porque yo las vi más de una vez que... Verlas, las vi. Ahora, cantarlas ya. ¿Qué dice? No le decía yo a mis amigos. Y era muy bueno, ¿verdad? Nunca me puso la mano encima, hija mía. Nunca. Estaría bueno. Ni encima, ni debajo, ni a los lados, ni para atrás, ni para atrás. Vamos, que no... Nada. De nada, para nada. Para nada. Pero era muy bueno. Ya lo sé. Un hombre de pelo en pecho. Como debe ser. Uno tenía. Ya. Pero qué pelo. Enrollado lo llevaba a la cintura de largoquera. Oiga, doña Rogelia. Y cuéntenos. ¿Cuál? No, como es su aniversario de bodas. ¿Qué? Nos gustaría mucho que nos contara su noche de bodas. ¿Quién, yo? Sí. ¿Y para qué? Para reírnos un rato. Nada. ¿Y por qué no nos cuenta usted la suya y nos descojonamos? Porque anda que el pobrecillo, el lío que tuvo que hacerse con cuatro a la vez, el pato león este, la verdad que lo parió yo debajo de las sábanas, que no sabía que tenía que meter mano ni por dónde. Bueno, bueno, doña Rogelia. Esa es otra historia. Yo quiero que usted nos cuente. Pues normal, hija mía. ¿Cómo fue su...? ¿Se le ha caído usted algo? Es que he sacado el abanico. ¿Ah, sí? Luego lo recojo. ¿Y usted calor? Sí. Son la cosa de la edad. Claro. ¿Usted ya tiene la cosa de las menos pausas? Pero acelera. Sí. Por mucho volante que tenga usted, sí. Jodidamente la veo ya para lo otro de ella. ¿No? ¿Qué? Nada, nada. Yo me entiendo. ¿Me quiere explicar una cosa, doña Rogelia? ¿De verdad que nos hace ilusión? Lo cualo. Pues ¿cómo fue su viaje de novios? Me llevó a Valencia. ¿A Valencia? Sí, señora. ¿De viaje de novios? Sí, señora. Qué bonito. ¿Y por qué a Valencia? Para que conocesen más. No lo conocía. No lo conocía, no es señora. ¿A Valencia? Sí. Pues ahí nos están viendo también, en la Comunidad Valenciana, en el Canal Nou. Allí fuimos, sí. ¿Qué viaje más largo? Hombre largo. Fuimos andando. ¿Dónde sí? Así que primero a Valencia. No, no. Primero me llevó a Murcia. Claro, porque viene de paso. Y allí me llevó al huerto. ¿Sabe usted? Me enseñó el nabo. Dije... Y dije yo, para esto me ha traído hasta aquí, pues para eso, hijo mío, déjalo para otro día. Porque la huerta de Murcia es muy buena. Tiene unos nabos y dice todo muy bien. Y fue usted a Valencia. Sí. Pues Valencia es muy bonito. Sí, señora. Veó usted muchas cosas en su viaje de novios. ¿Qué vio usted de Valencia? La primera semana, nada más que techo. Para aprovechar la habitación. Y la segunda, goteras. Me la imagino a usted con su marido. Los dos en la cama la noche de bodas. ¿Sí? Madre mía, qué descomposición teníamos de la morfilla de los abuelos. ¿Qué dice? ¿Qué carreras? Al perdone usted. ¿A dónde? Al excusado. Al perdone usted. Que ve este primero que está ocupado. Corre que no llego la madre. Que me parió. Me cago en la cama. Amigos, nos dan el buffet. Y nos dicen, parece que la morfilla pica un poquejo. Me cago en la leche. Qué noche pasamos. Pero bueno, pero qué incidente. Luego nos quedamos ya relajados. Menos mal. Y los dos en la cama, ¿sabe usted? Claro. Como todos los recién casados. De la mano. Claro. Ves tíos. Ves tíos, ojo, ¿eh? Era el primer día y tampoco era cosa de... Claro. Aquí te pillo y aquí te meto. Claro, claro, claro. No acertaba porque no había luz. Y yo que no es por aquí. Te estás equivocando. Que ese es el oído. Doña Rogelio. Pasó un hombre un rato. Digo, ¿dónde vas? Que me estás preparando el que tengo. Bueno. Doña Rogelio. Ay, la madre que lo parió. Qué mal que lo pasaba. Pero ya... Y de repente... ¿Qué? ¿Hago así? ¿Qué? ¿Milo para abajo? Sí. Y voy y huelo. ¿Qué olor? ¿Y eso? Le digo... Ildefonso. A su marido. Y se llamaba Ildefonso, ya. Ildefonso. ¿Le dijo esto a su marido? Ya le ha dicho usted que se llamaba Ildefonso, sí. Ildefonso. O sea que su marido... Se llamaba Ildefonso. Coña. ¿Y qué le dijo? Debajo de la cama hay un cerdo. ¿Y qué le contestó? Nada. ¿Por qué? Porque él tardaba en contestar. ¿Y eso? Tenía que preparar la frase, montarla, luego articularla y después lanzarla. ¿Y cuánto tardó en contestarle? Como media hora. Lo que él solía tardar. ¿Pero ya le contestó? ¿Que lo del cerdo? Sí. ¿Pero había un cerdo debajo de la cama? ¡Me cago en la leche que se había! Y ya se lo dije, debajo de la cama hay un cerdo. ¿Y le contestó? Sí, me contestó al rato. ¿Y qué le dijo? Ahí está bien. Y como yo le dije, sí huele mal. ¿Y qué contestó? Que se joda. ¡Uy! No hable mal, ¿eh? Y a esa señora que maja que me aplaudió. Sí. ¿También le pasa a usted lo del cerdo? ¿Y su marido te contestó enseguida o tardó? Sí, qué bonita. ¿Y ahora qué tal? ¿Bien, también? Muchos años lleva usted, ¿no? ¿Se espatarra o doña Rogelia? No, digo yo, perdón. Es porque como están casados o y callas, pues espatarrarse lo que le dé la... Cuando vamos a... Doña Rogelia... Está muy maja todavía. ¿Qué le pasa en esta mano? Que tengo arteriosasquerosis. Y se me caen las falanges. Doña Rogelia. Y dígame, doña Rogelia, cuéntenos... Cuando la llevó a ver el mar, sí, señora, la dijo... Estoy segura que de repente se levantó un día... ¿Cuál? Su Ildefonso. ¿Y qué? Y le dijo, Rogelia, hoy te voy a enseñar el mar. ¿Qué va? Si él no me hablaba. ¿Cómo que no le hablaba? ¿Quién, el Ildefonso? Sí, no me hablaba. ¿Y eso? ¿No es costumbre en el pueblo? ¿De qué? ¿De hablar con las mujeres no hablan? ¿Por qué? Por tradición y respeto. Y cuando quería ir con usted a algún lado, ¿qué hacía? ¿Y usted? ¿Y él? ¿Y usted? Hasta la playa. Fueron por la mañana a las seis. Un poquito pronto. Decía el Ildefonso que era para coger sitio. No habían llegado ni los peces, cojona. Vaya esperando que saliera el sol. Y de repente... Ay, hija mía. ¿Estaba usted de su lado? No, yo iba detrás siempre. Bueno, ¿estaba usted detrás de él? Lo voy a explicar. Mire usted. ¿Servidora estaba aquí? ¿Dónde está usted? ¿Aquí usted? Sí. No, no, no. ¿Yo dónde estoy? Sí. ¿Eh? El mar. Ya, para allá. Sí. Para lejos, para lejos. Bien. Ildefonso aquí. Ah, y servidora, ¿dónde usted? Ya. ¿Sabe usted? Sí. O sea, el mar. Sí. Mildefonso, sí. Servidora. Al revés sería. Servidora. Mildefonso, sí. El mar. ¿Lo ha cogido usted? Sí. ¿Lo ha enganchado? Sí. Y de repente le miro así con el rabillo del ojo y digo, me cago en la leche que me va a hablar. Uy, ¿por qué lo notó? Porque se estaba poniendo colorado, 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 para el esfuerzo de articular. Y se volvió, la miró y le dijo, no, mirar y hablar no podía. Era mucho trajín de una sola vez. Y cómo le dijo, ¿dónde estaba? Me mira así, sin mirar, me mira así con la mano y me dice, ¿qué? ¿Rogelia? ¿Qué? El mar. ¿Y usted qué dijo? ¿Cuánta agua? ¿Y él qué dijo? Debajo hay más. Qué bonito, doña Rogelia. Me emocioné, bonita, ya la que es el aniversario. Cada vez que me acuerdo de cómo me habló ese momento. Pobrecito. Se me ha muerto, Dios mío, de mi vida. Tan bueno que era una criatura única de Dios. Bueno, que Dios lo tenga en su gloria. Claro que sí, bien sujeto. ¿Y cómo? Por si acaso. A ver si va a volver. Oiga, doña Rogelia, y diga, entonces después de... Yo me fui al pueblo más contenta porque le había hablado. Sí, señora. O sea que es que en su pueblo generalmente no hablan. No, hija mía, no hablan. Bueno, algo le diría de vez en cuando. No me hablaba aquella vez, pero no me hablaba. Pero le diría algo. No, porque como no hablaba... Ya, pero le diría. No hablaba. Y lo decía. Al no decir, no hablaba. O sea, si hubiera hablado, hubiera dicho. No, yo digo... Usted diga lo que le dé la gana, pero él no decía nada. Años enteros sin dirigirme la palabra. O sea que no hablaba. Ya, pero en alguna ocasión cuando le decía que no me decía nada, le estoy diciendo. Pero hablaba, que no hablaba ni decía. Oiga, ¿qué le pasa? Se ha quedado tonta perdida, la tonta al pijo que no hablaba. Pero le decía, no me decía. Al no hablaba ni decía. Y si no decía, no hablaba. Y déjeme en paz de preguntarme si me ha dado la punza de los nervios. Cuscula. Ay, ¿qué me ha dado? ¿Dónde? En el esternocle. Yo me... Estoy guío, quiero un poco de agua. Calluce. Déjeme que me sepase. Pero otra vez que me hablaba. Lo siento. ¿Le hablaba? No me hablaba. Le decía. No me hablaba. Y no me decía. Oiga. No me toque. ¿Me va usted a preguntar si me hablaba? No. Pero en aquel momento sí le habló. Me fui al pueblo y seguí a contárselo a todo el mundo. ¿A quién se lo dijo? A la Benita. ¿Quién es mi cuñada? Es que en su pueblo los hombres son muy parcos. Sí, Paco es el cuñado. Vamos, es el marido de la Benita. Que tampoco le hablaba. Y yo le dije. Benita, ¿me has hablado? Sí. No se lo creían las vecinas. No se lo creían. Y le dije. Me ha hablado. Y le pregunto a la Benita. Bonita, ¿tu marido ya te habla? Cuarenta años que llevan ya casados. Pero iba y me dice la Benita. ¿Qué? El mío parece que quiere romper. Dice. Esta mañana he hecho... Así que, hija mía, nos quedamos las dos muy tranquilas. Qué historia tan bonita la de su pueblo. Y las cosas que les pasan a ustedes en su... Y una curiosidad que tengo yo. ¿Cuál, hija mía? ¿A usted? ¿Qué le hubiera gustado ser de joven? Chata. ¿Y qué más? Ama de cría. Le gustan los niños. No valía yo pa' eso. Un día me dejaron uno pa' criar. Yo pa' ayudar a la madre. Como canguro. Como canguro su padre. ¿Qué canguro? No digo yo. Que se llaman canguros. Cojona. Como yo sola. ¿Qué coño canguro? ¿Y lo cuidó? Mambónico el chico. Chiquitito. Recién nació. Hermoso. Cinco arrobas pesos. Uy, por Dios. Majo como el sol espabilado. Oiga, usted. Cuatro o cinco días que tenía. Y usted no tenía la cuna a la de la chimenea. Y se portó bien. Nada más la madre empieza. Teta, 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 teta. Digo, ¿qué teta? Antes yo no tengo. Hermoso el chico. Teta, teta, teta. Digo, ¿pero dónde quiere? Que la encuentre en la espalda. Debajo en la rodilla. ¿En eso? ¿En eso? Doña Rogelia. Doña Rogelia. Doña Rogelia. ¡Coña! Despierte. Cuando acabe esta ponencia. Gracias a la participación. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!